Buenas noches y bienvenidos a sala de prensa de Caracol ahora. Hoy queremos poner sobre la mesa un tema que ha sido discusión, que ha generado diferentes reacciones políticas y sociales en el país y tiene que ver con la tan sonada ley de sometimiento que aún no ha sido radicada ante el Congreso de la República, pero se han conocido algunas puntadas o algunos detalles de esta iniciativa. A esta hora también saludamos a nuestra compañera Angie Camacho, periodista de Noticias Caracol. Angie, bienvenida. Hola José Miguel, gracias por la invitación. Bueno, quiero iniciar esta charla el día de hoy aquí en sala de prensa con la pregunta del día que hoy realizamos en Noticias Caracol y que ha generado diferentes interacciones y dice lo siguiente y la vamos a ver a continuación. Pregunta que ha sido resuelta o respondida por varios usuarios en nuestras plataformas digitales y les preguntamos, ¿qué piensa usted de que personas que desertaron o no se acogieron al proceso con las FARC hagan parte de la paz total? Muchas respuestas llegaron a través de arroba noticias caracol y por ejemplo, mire acá le muestro, Angie, queridos usuarios, Leonardo nos dice, todos deben ser parte de la paz total, si no sería total. La discusión en realidad es el cómo, bajo qué figura jurídica, que sea bajo una figura jurídica totalmente ajustada a la ley, por supuesto. El resto son opiniones irrelevantes. Mire, por ejemplo, acá está Angie, compartámosle a todos los usuarios que están conectados con nosotros hasta ahora. Así es, otra pregunta es, ¿qué es una falta de respeto con las víctimas, con la sociedad, si los que supuestamente se desmovilizaron y no han reparado, no han dicho la verdad, menos lo harán estos otros? Bueno, ahí vemos Angie que son, digamos, reacciones. Mire, les estamos viendo cada una de estas reacciones, la que usted estaba leyendo en estos momentos, son reacciones divididas, ¿no? Hay quienes están apoyando este tipo de iniciativas, el tema de la paz total, pero hay quienes critican y pues son muchos los interrogantes que hay sobre la mesa. Por ejemplo, aquí vemos a Agustín Agualongo, dice que será un negocio infinito. Llevamos décadas de proceso de paz y décadas de violencia. La justicia a veces la misma antes todos los ciudadanos según nuestra Constitución. Eso es igualdad. Pues Angie, para hablar de este tema tenemos hoy a dos invitados. A esta hora saludamos a María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Directora, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y también a esta hora saludamos al presidente I de Paz, Camilo González Pozo. Bienvenido. No lo escucho, no escucho al presidente Camilo González, pero bueno, mientras que... Ah, ya. Ya, sí, señor. Ahí sí lo escucho. Sí, estaba sin micrófono. No, muchas gracias también por la invitación. Muy importante el tema. Sí, sí, señor. Angie, hoy precisamente durante el transcurso de la tarde se dio un nuevo anuncio porque siempre ha existido la duda si las disidencias van a entrar como actores políticos o no en medio o en el marco de esta negociación. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Pues básicamente, José, el ministro del Interior, Alfonso Prada, digamos que anuncia oficialmente que el gobierno nacional está buscando los mecanismos o las alternativas jurídicas para concederles un estatus político a la disidencia que comanda, pues, precisamente la segunda Marquetalia, Iván Márquez, precisamente. Pero además llama la atención que es una posición que se conoce apenas cuatro días después, desde que un concepto de la presidencia de la República, la oficina jurídica, señalara precisamente que Iván Márquez, por su carácter de desertor del proceso de paz, y con esa pregunta quiero iniciar, no sería beneficiario de este estatus político. Pasan solamente cuatro días desde este cambio de postura, porque hoy el gobierno nacional toma la decisión de explorar caminos para concederles ese estatus político. Doctora María Victoria. Bueno, yo realmente, pues, me siento confundida con ese anuncio. El gobierno me parece que ha sido, digamos, han habido como posturas distintas. Algo es lo que ha dicho el comisionado de paz, que lo viene diciendo desde hace un buen tiempo, respecto no solamente de las disidencias de la segunda Marquetalia, sino también las que ahora se llaman el Estado Mayor Central. Pero por otra cosa ha dicho también el ministro de justicia, porque en realidad la ley es más o menos clara. Tanto la ley de orden público que se adoptó a finales del año pasado, como las reglas bajo las cuales personas como Iván Márquez firmaron el acuerdo. Y son clarísimas. La ley 2272 dice claramente en su artículo segundo, dice que personas que hayan firmado con el Estado acuerdos en el pasado, no podrán acogerse a un proceso de paz, sino a un proceso de sometimiento a la justicia. Eso lo dice claritico la ley. Entonces, yo no entiendo por qué ahorita están tratando de darles estatus o no político. El tema no es si tienen o no estatus político o si en alguna vez, en algún momento, tuvieron un origen político, como claramente entendemos que el señor Iván Márquez lo tuvo, pero es que las normas son en ese sentido muy claras. Otra cosa es que se quiera hacer una norma especial para él, pero pues me parece que eso sería realmente extraño. Y pues la norma, la 2272, fue una norma que impulsó el gobierno del presidente Petro. Entonces, no entiendo por qué están tratando de sacarle, o sea, no sé por qué les quieren dar ese estatus político, si de todas maneras la ley de sometimiento, de todas maneras hay que reconocerlo, es un procedimiento especial que se le da a ciertos grupos debido a las afectaciones tan grandes que tienen contra la sociedad y se les da un tratamiento jurídico especial e incluso tiene, digamos, unas consideraciones sobre reintegración de sus miembros y de su base. Entonces, yo realmente no entiendo qué es lo que vamos a negociar con el señor Iván Márquez o con las otras disidencias. ¿Vamos a negociar otro acuerdo de paz o que se unan al acuerdo de paz del cual se salieron? ¿O el cual no quisieron firmar a último momento? Antes de ir con el doctor Camilo González, quiero que escuchemos Angie y usuarios lo que dijo el ministro del Interior, Alfonso Praha. Yo creo que la segunda Marquetalia tiene una dificultad jurídica seria, que es precisamente el hecho de que algunos califican que abandonó el proceso de paz una vez que ha habido desmovilizado y desde esa perspectiva está reincidiendo en algo que jurídicamente tiene dificultades. Yo creo que vamos a tener que superar ese impase jurídico, estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía. Y es que José Miguel, sin duda, quienes hemos venido siguiendo un poco este tema de la paz total y del proceso, pues yo considero que se abona que el gobierno está asincerándose frente al tema del estatus o el tratamiento que se le quiere dar a estos grupos. De hecho, en la erradicación de la ley 22 y lo que fue todo su trámite de aprobación, particularmente está la creación de una comisión de carácter especial, de alto nivel, que es la que se encarga de definir qué grupos tendrían un estatus político y no político. En ese sentido, doctor Pozo, usted hoy precisamente escribía una editorial un poco preguntándose la segunda marquetalia es o no un grupo rebelde. Ahora, quienes disienten de esa postura de que deberá tener un estatus político aseguran que sería necesario cambiar la constitución porque por las reglas de la JEP esto no sería permitido. ¿Cuáles serían esos mecanismos legales que deberá explorar el gobierno nacional para dar esa posibilidad? Sí, muchas gracias, Angie. Sí, Angie. Yo creo que hay que distinguir, digamos, las dificultades jurídicas de los hechos sociopolíticos. El hecho sociopolítico en relación a la segunda marquetalia es que son un grupo rebelde. Digamos, por su origen, por su desarrollo, su evolución, son un grupo rebelde. Se dejaron de ser rebelde Iván Márquez y su, digamos, su fracción cuando entraron al acuerdo de paz. Luego consideraron que se había bloqueado para ellos esa vía y rompieron, se salieron del proceso y volvieron a un alzamiento armado que dijeron que era defensivo. Es decir, mantuvieron ese proceso de rebeldía ahora buscando un ajuste o una serie de cambios en procedimientos del acuerdo de paz. Ese es el hecho político. El hecho jurídico es que al ellos volver a la lucha armada o a su organización ilegal, la Jurisdicción Especial para la Paz, en uso de y en interpretación acertada de la norma, dijo, se colocaron por fuera de la JEP, han perdido todos los beneficios y caen en la jurisdicción ordinaria. Ahí están. Ahora viene el problema de la conveniencia para la paz. Tenemos que es un grupo rebelde que la sociedad necesita incorporar en los procesos de diálogo, de conversaciones, pero no hay un marco jurídico. Entonces, el camino es cambiar el marco jurídico, crear unas normas para poder hacer conversaciones con ellos. Lo mismo pasa con el ELN. No hay un marco jurídico, exceptuando lo que se estableció como posibilidades de diálogo, para solucionar las negociaciones con el ELN. ¿Será necesaria una reforma de la JEP o crear un tribunal especial en caso extremo? Es decir, que hay que separar los problemas políticos de la conveniencia de la paz, que también tienen implicaciones en interpretaciones jurídicas, de analizarlas, digamos, los vacíos. Si no, tendríamos que, sencillamente, apagar e irnos, porque también el Estado Mayor Central de disidentes, de las FARC, pues tiene problemas, porque ese Estado Mayor integra dos componentes. Unos que no entraron nunca, como el caso del ELN, también este grupo, esta fracción de las FARC que dirigía Gentil Duarte y ahora Mordesco. Y otros que están ahí agregados, como el Comando Coordinador de Occidente y muchos otros, que son grupos que quedaron de recibo, de quienes sí entraron, algunos entraron y volvieron a salir, están en una situación supremamente híbrida. Entonces, tenemos nosotros en Colombia una realidad de más de 10.000 efectivos, digamos, de estas organizaciones en armas que se busca desactivar. Y lo que se constata es que el marco jurídico es insuficiente, que la ley de paz no dio una solución completa, que la reforma, el proyecto de ley de sometimiento hace alusión a grupos armados rebeldes, pero esa es una categoría nueva. Es decir, que ya la ley está construyendo una nueva categoría. Quiere decir que hay que solucionar el problema jurídico siguiendo con las conversaciones, que para que se conviertan en negociación, tiene que haber un marco jurídico nuevo. Perdón, pero doctora María Victoria, ¿esa definición de ese marco jurídico implicaría sí o no una reforma a la Constitución? A ver, no, yo no quiero, yo quisiera una cosa. Primero, yo no quisiera dejar pasar algo que dice el doctor Pozo que yo no comparto, porque creo que estas organizaciones son de un híbrido gigante. Le voy a dar un ejemplo claramente de la segunda Marquetalia. Los comandos de la frontera, estos que operan en Caquetá y Putumayo, por ejemplo, se componen de personas que venían del Frente 48 y de la Constru. La Constru es un grupo que surge de la desmovilización de los paramilitares. Entonces, digamos, ¿son insurgentes ellos ahora? Ahora sí nos parece que son insurgentes. Yo creo que el marco jurídico existe. No sé por qué los tenemos que reconocer una condición de rebeldes a unos grupos que están conformados en su gran mayoría por nuevas personas que los componen. La cifra que mencionas, Camilo, de casi 10 mil, no sé de dónde sale. En realidad, digamos, por lo menos las cifras oficiales que hay entre segunda Marquetalia y lo que se llama Estado Mayor Central, que es muy heterogéneo de todas maneras, no sobrepasan los 5 mil. Entonces, a mí me parece que para eso está el sometimiento a la justicia. Perdón, ese es un procedimiento especial que se le está dando unos grupos que tienen, digamos, unas capacidades y en donde unas capacidades de hacer daño que son un colectivo importante y que se le está tratando de encontrar una salida dentro de la jurisdicción ordinaria con unos procedimientos especiales. O sea, es que eso no es para todo el mundo. Entonces, yo no entiendo por qué, digamos, cuál va a ser el acuerdo de paz que vamos a tener un nuevo acuerdo de paz con Iván Márquez o un nuevo acuerdo de paz con el señor Iván Mordisco que no quiso entrar al acuerdo de paz con las FARC. ¿Cuál es, al final del día, la consigna política de ellos? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es el plan agrario de ellos? No sé, realmente a mí me parece que sí hay una salida, que es el sometimiento a la justicia. Es una salida especial, es una ley especial. Esto no... Entonces, porque realmente, y si pudiéramos entrar a hablar un poco del proceso del Estado Mayor Central, o lo que se llama el Estado Mayor Central, realmente uno ahí encuentra algo supremamente heterogéneo que viene, es un proceso que, digamos, una aspiración de que exista ese Estado Mayor Centrales, pero en realidad, por el momento, es una ficción. Eso no existe como tal, al menos en lo que nosotros encontramos. Ha habido una aspiración, por supuesto, y un interés de coordinación de estos grupos, pero ese es un proceso que no está terminado y, pues, lo que uno ve es como realmente el Estado colombiano promoviendo que se puedan organizar, o sea, que volvamos a organizar un grupo rebelde en Colombia. Yo realmente a mí, yo no entiendo ese punto cuando existe la posibilidad de la ley de sometimiento que va a entrar a ser estudiada. ¿Por qué les tenemos que dar estatus político? ¿A cuenta de qué? Sí, doctor Camilo González, como en respuesta a lo que dice la doctora María Victoria, el fiscal también lo ha expresado públicamente y es alguno de los reparos que ha hecho el fiscal general de la Nación, incluso ha cuestionado que se puedan suspender las órdenes de captura en caso de que este grupo, como es el caso de las disidencias o el Estado Mayor de las FARC, sean reconocidos políticamente, porque se acogerían a ese marco y no a la ley de sometimiento que tendrían que pagar de una u otra manera algunas de las sanciones, ya sea vía judicial o restaurativa. Con respuesta a eso, ¿qué decir, doctor Camilo González Pozo? Bueno, lo primero en relación a lo que dice María Victoria es que no es lo que uno crea, de que yo creo que se tienen que someter a la justicia. La realidad es que el ELN ni el Frente Suroriental que encabeza Mordisco y que tienen un origen parecido en cuanto a que son grupos que no firmaron el Acuerdo de Paz y que tienen un origen en una pretensión de rebeldía, ¿no es cierto? Pues esos grupos, si uno les dice, vea con ustedes que se sometan, no, pues sencillamente lo que hay que hacer con ellos es una guerra. Entonces no le pongamos el eufemismo, aquí no es o lo sometemos o guerra, no, es guerra. Vamos a hacer la guerra hasta que se derroten, porque no hay ninguna circunstancia, análisis aliciente que nos diga que va a haber allí un sometimiento. Van a hacer fila para decirnos vamos a someter, pero por qué, de razón de qué, si efectivamente tienen una reclamación histórica. Que son íbrios, por supuesto, eso yo creo que ahí hay unos pedazos que son, en la segunda marquetalia y en el llamado Estado Mayor Central, ahí se han pegado organizaciones. Eso ha sucedido en todas las guerrillas del mundo, que se asocian grupos por intereses económicos y que tienen cambios, tienen dinámica de cambio. Es decir, que ellos mismos se ajustan por conveniencias y que mantienen una pata en la criminalidad común y otra pata en la rebeldía. Lo que hay que hacer es una caracterización del conjunto y ver cuál es la conveniencia de mejorar las condiciones de convivencia en el país. Porque si no nos quedamos en una situación rígida, nunca va a ser posible, exceptuando lo que se puede intentar con el ELN, no va a ser posible en Colombia de reducir los niveles de violencia. Entonces, a mí me parece que hay elementos suficientes para decir que quienes se agrupan el núcleo básico de la segunda marquetalia tienen un origen rebelde. Que unas circunstancias incluso desafortunadas de manejos en relación al tema que han llamado de entrampamiento les justificó volver a su alzamiento armado. Yo estoy condeno completamente, no creo que era la única salida que ellos tenían, pero esa es parte de la realidad. Es decir, tienen un proceso, un entrón, un origen, y que permite ese camino, que es un camino factible de buscar un entendimiento. ¿Qué van a negociar? No sabemos. ¿No? Yo lo que creo es que en ese caso lo que hay que hacer es ponerle un otro sí al acuerdo de la humana. Es decir, ver ese acuerdo. Bueno, hay desajustes, hay cuestiones de incumplimientos que se han dado. ¿Cómo mejorar ese acuerdo? Yo creo que ese sería el escenario. Pero no van a servir. Y mirar cuestiones muy locales, muy regionales, qué pasa en Putumayo, qué pasa en la frontera con Venezuela. Cosas muy localizadas donde ellos están actuando. No pretender que vamos a hacer una negociación de reformas generales de la estructura del país. Yo creo que no estamos en ese momento, incluso con el PLN. Entonces, me parece que no hay que confundir las posiciones políticas que se revisten de argumentos jurídicos para negar cualquier posibilidad de diálogo y de solución negociada por estos grupos. Creo que hay que distinguir... Pero es que el sometimiento, Camilo, el sometimiento es una solución negociada. No entiendo. Pero es un camino... El sometimiento es una solución negociada y que tiene unas contraprestaciones, tanto en justicia... No puede ser lo mismo para el plan del Golfo. No puede ser lo mismo para el plan del Golfo. ¿Por qué no? Pues te digo... Porque primero no hay... No, pues si el plan del Golfo también... Ellos también negociaron un proceso de paz y muchos de ellos se salieron de ahí. Ahora bien, yo quiero preguntarles porque quienes... Algunas posiciones políticas, digamos, de centro, el caso del doctor Humberto de la Calle, que fue jefe negociador de las FARC, ha dicho, por un lado, es un pésimo precedente incluso a estos grupos que están intentando negociar desertar para luego regresar. Si se abre esta posibilidad, ¿cuál debe ser esa condición o punto final para que quienes se sometan a este proceso en la mitad no decidan devolverse desertar y se vuelva esto en un círculo infinito donde evidentemente estaríamos hablando en todos los gobiernos de procesos de paz? Angie, si me permites, es que, digamos, el asunto es el siguiente. Mientras continuemos teniendo unas zonas en el país donde el Estado es extremamente frágil y además de todo casi que pre-moderno, en donde las comunidades dependen casi que enteramente de economías muy diversas, no solamente la del narcotráfico, sino economías ilegales. No estoy diciendo que son comunidades ilegales, sino que dependen de esas economías porque no hay otras formas económicas preponderantes en esas zonas. Mientras siga habiendo, o sea, ahí lo que realmente se requiere es hacer una tarea de verdad de transformación territorial que era de lo que hablaba el acuerdo de paz en las zonas PDET y alrededor de las zonas de cultivos ilícitos. Entonces, esa es una tarea pendiente que hay que hacerla, por supuesto, y a mí, porque si no, el incentivo para volverse a meter a estos grupos siempre va a estar ahí y siempre van a haber jóvenes, pero lo que yo no acepto es que, pues digamos, primero que pensemos que todos los jóvenes que están en condición de problemas y que viven y que tienen dificultades y viven en pobreza, son jóvenes que todos se meten en estos grupos, porque eso no es real. O sea, no, digamos, hay jóvenes que sí se meten en estos grupos y otros que no se meten. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay que trabajar en distintos frentes, hay que hacer la tarea de tener un Estado que verdaderamente le cumpla a la gente en estas zonas y que se ayude a generar unos mercados que sea y que se creen unos mercados que estén dentro de la legalidad y de lo cual pueda vivir la gente, por supuesto, eso se requiere, pero también es un tema de incentivos y aquí realmente lo que dice el senador de la calle, yo coincido con él, porque sí, me parece, entonces, pues podemos seguirle, o sea, ¿para qué firmo eso si de todas maneras después puedo volver a firmar? Entonces, si no me gusta cómo está ahorita, entonces yo después vuelvo y firmo. Entonces, a mí realmente me parece que eso es un chiste frente a las víctimas. No, si lo que se ha firmado no se cumple, lo que ha pasado es que no puede... Eso fue lo que pasó con Ibu Anfarge y lo que pasó con mucha gente que está en esos grupos. Déjame yo argumento porque si no, ¿qué podemos hacer? Mira, lo que sucede es lo siguiente, es que se firmó un acuerdo, se firmó un acuerdo con la FARC, ¿no es cierto? Y ese acuerdo, hubo un incumplimiento de ese acuerdo desde el primer momento, incluso desde el momento de Santos. El error más grave que se dio al principio fue que no se atendieron las zonas donde salían las FARC y estaban las mafias pendientes de reconstruir los negocios del narcotráfico y de los cultivos y demás. Sobre eso se fue muy lento, no hubo previsión en las etapas de negociación y aparte de eso, luego vino la administración Duque que frenó completamente la implementación del acuerdo y al contrario, desarrolló las políticas que condujeron a facilitar el que se reconformaran estos grupos. Y ha habido aquí también una responsabilidad, una responsabilidad. No solamente es que existe una gente que se organiza para hacer delitos, sino que ha habido un Estado y unos gobiernos que no han cumplido, o no han omitido o no han desarrollado las políticas. Cuando hay fallas de Estado, pues se reproducen acciones delictivas de diferentes tipos, rebeldes, y la sociedad no puede decir, no, como ya hice un acuerdo de paz un día, me tiro la llave y no vuelvo a hacer nunca más conversaciones. No, las sociedades son imperfectas, los procesos son inciertos y hay que actuar sobre esas realidades, no sobre los deseos. Yo deseo que el que firmó, firmó y que los demás para la cárcel los matamos. Bueno, pues es un tema bastante amplio, doctor Pozo y doctor Ayoliente. Y se nos empezó a acabar ya el tiempo. Una cosita solamente, es que el acuerdo, me quedan 10 segunditos, sí señora. El cumplimiento, el cumplimiento del acuerdo, acordémonos, sobre todo en la parte más territorial y demás, era un proceso de 12, 15 años. Entonces, realmente, por lo menos el primero. Claro, hay que cumplirlo, pero eso toma tiempo, algo que no hemos hecho en 200 años, realmente, ni siquiera este gobierno que tiene toda la mejor intención de hacerlo, lo está cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí también no podemos decir incumplimientos o si no, habría que irle a preguntar a la misión verificadora de Naciones Unidas que en todo rato ha dicho que se ha ido cumpliendo el acuerdo con unos temas que han estado rezagados y estoy de acuerdo con usted, son dos posiciones totalmente diferentes, esa es la idea de este tipo de espacios, en sala de prensa se nos agota el tiempo, por eso nos toca despedir a la directora de Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Camilo también. Doctor Camilo, un saludo cordial a todos y a Victoria. Pues un debate que apenas comienza, así es, un tema álgido, ya el gobierno empezó a destapar sus cartas, la erradicación se espera que sea aproximadamente el 15 de marzo, una vez el Consejo de Política Criminal, exacto, de su avalos o visto bueno, bueno, si no digamos que el gobierno o los ponentes tendrá la potestad de erradicar el proyecto, en todo caso hay nueve observaciones que ha hecho el fiscal general de la nación y será importante que se tengan en cuenta para que no se entorpezca el proceso. Esos atentados que se presentaron en las últimas horas también por parte de las disidencias que también ha despertado nuevas críticas, nuevos comentarios, mataron a este soldado en el departamento de Huila, también qué va a pasar con ese acuerdo de paz que ya se firmó porque ya la participación política de las personas que se acogieron a ese acuerdo finaliza ya ahorita en los próximos años, qué va a pasar con esa gente y este sería un importante antecedente como lo decían nuestros panelistas, nuestros invitados pues para discutir y poner sobre la mesa esta iniciativa que como usted lo dice Angie pues inicia esa discusión y la última palabra la va a tener el Congreso de la República con la aprobación de esta ley de sometimiento pero también el gobierno nacional si reconoce o no como un actor político a las disidencias de las FARC ya sea la segunda marca de Italia y Iván Márquez o el Estado Mayor de las FARC. Hacemos una pequeña pausa pero no se desconecten que ya regresamos con mucho más aquí en Sala de Prensa. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros Ricardo ¿qué tiene hoy en el radar? Un saludo a todos los amigos de Sala de Prensa en Caracol Ahora hoy quiero hablarles de un proyecto de acto legislativo no es lo mismo que un proyecto de ley como ustedes lo saben el proyecto de acto legislativo pretende reformar la Constitución de Colombia que busca en teoría la creación temporal de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia para avanzar en lo que ellos llaman los autores de esta iniciativa el Juicio Nacional Anticorrupción digo que son ellos porque la Fundación Pares de León Valencia y el Instituto Anticorrupción han avanzado en el diseño de este proyecto que pretende hacer unas transformaciones profundas al sistema penal de Colombia para buscar a los máximos responsables de actos de corrupción en el país y que ha generado mucha controversia porque esta sala temporal funcionada solamente por tres años Sala Anticorrupción de la Corte Suprema tendría más magistrados que toda la Corte Junta como está hoy la Corte hoy tiene 23 magistrados y esta sola sala anticorrupción tendría 28 magistrados pero no solamente eso abre la puerta este proyecto de acto legislativo a que se instale en Colombia una Comisión Internacional contra la Impunidad en el país avalada y enviada por Naciones Unidas al estilo de la que en Guatemala durante varios años lideraron entre otros el ex ministro hoy ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que tiene poderes muy importantes para investigar y para juzgar a las personas sindicadas de actos de corrupción esa es una puerta que todavía no se abierto en Colombia aunque desde la presidencia de la República señalan y confirman que el presidente Gustavo Petro sí estaría pensando en la posibilidad de convocar esa Comisión Anticorrupción en el país pero volviendo a nuestra historia el proyecto de acto legislativo pretende además que esa Comisión contra la Corrupción tenga poderes para nombrar fiscales policías judiciales y delegados de las superintendencias y algo que también va a generar mucha roncha por supuesto y es que también podría asumir investigaciones contra presidentes en ejercicio expresidentes de la República fiscales generales de la Nación exfiscales y también en contra de magistrados de las altas cortes desde diferentes sectores desde todo el espectro ideológico y político del país han expresado su rechazo a este proyecto que pareciera que nació muerto aunque estaba preparándose en silencio el ministro de justicia Néstor Osuna en una serie de trinos en su cuenta de twitter expresó por qué están desacuerdo con esta iniciativa también lo hizo el secretario de transparencia de la presidencia Andrés Zidárraga incluso lo hizo el que fuera dirigente de Instituto Anticorrupción Camilo Enciso hasta hace pocos meses y consultando a los políticos que son al final los quienes tendrían que tramitar esta iniciativa en el Congreso de Colombia realmente no existe ambiente para que se haga esa modificación el fiscal Francisco Barbosa fue tal vez el más duro porque consideró que esta iniciativa pretende darle una puñalada a la justicia dijo que cierra filas en torno a la corte para que ninguna de estas iniciativas prosperen en el futuro Ricardo gracias y hasta aquí Sala de Prensa continúen con toda la programación de Caracol Ahora feliz noche